¿Te imaginas una educación adaptada a la singularidad de tu hijo y a la diversidad de todos nuestros niños y niñas? Donde los centros educativos sean entornos naturales, con amplios jardines, materiales de exploración y herramientas emocionales, sociales y de aprendizaje que mantengan despierto el talento, la curiosidad y la felicidad de los niños y niñas? Soy Nieves G. Porcel, formadora en Comunicación Efectiva y Gestión Emocional y estás escuchando ¿Qué quieres ser de mayor? Un programa que muestra nuevos caminos revolucionarios para la enseñanza. Si eres madre, padre, docente y te interesa el mundo y el desarrollo de los niños y niñas, quédate con nosotros porque la nueva pedagogía, la que enseña y anima a volar, está siendo ya una realidad. ¿Qué quieres ser de mayor? Hoy hablamos de cómo podemos adaptar el estilo de enseñanza y crianza de los padres y madres a un modelo más efectivo que esté comprobado en diversos estudios y uno también lo pueda comprobar en su propia casa o en el aula, si eres docente. Para ello nos acompañan dos supercerebros y nuestra colaboradora Teresa Navarro, que ya conocemos en nuestro programa, psicóloga con un amplio currículum y bagaje profesional, experta en talento, en altas capacidades y alta sensibilidad, entre muchas otras cosas. Para hablarnos del estilo de enseñanza de los superdotados y las altas capacidades en general. Bienvenida Teresa. Muchas gracias. Y bienvenido también Daniel Navarro Ardoi, también él es neuroeducador con amplia formación, investigador y experiencia. Bienvenido. Muchas gracias, Nieves. La primera vez que te tenemos aquí con nosotros en directo, presencialmente, porque has colaborado con nosotros por teléfono y ha sido mucho mejor. Es un placer. Bueno, ¿qué es para vosotros educar? La pregunta. Bueno, pues cedo la palabra al invitado, pues sí. Bueno, pues gracias por darme a mí la primera palabra. Realmente educar va unida a la palabra aprendizaje, ¿no? Yo entiendo también por educar, si me hubiera dicho que me preparara la respuesta, hubiera dado alguna definición más exacta, pero para mí educar es aprender. Cuando existe un aprendizaje, realmente lo que hay es un cambio permanente, no es solamente adquirir un conocimiento y poder decirlo, transmitirlo en un examen escrito o en un mes. Al fin y al cabo, el aprendizaje debería ser duradero y significativo. Entonces, al fin y al cabo, para mí, educar sería conseguir un aprendizaje, y ese aprendizaje de lo que te pretendes, en ese caso, enseñar. Si eres docente, si eres padre o educador, vamos a dejarlo ahí. Pues desde mi punto de vista, añado a la definición de Dani, pues también la transmisión de valores, transmisión de conocimientos que no se adquieren en los libros. Hablamos también de inculcar en los niños y adolescentes las técnicas de resolución de problemas, habilidades sociales, cómo poder ser más efectivos a la hora de relacionarte con el mundo. ¿Es fácil o es difícil educar? Buena pregunta. Pues desde mi punto de vista es fácil, pero hace falta querer. Hace falta que el profesor, que es la persona, o el docente, o el formador, que son las personas encargadas de transmitir esta educación, pues estén motivados y tengan esa sensibilidad a la hora de querer que sus alumnos sean mejores cada día. No solamente en la adquisición de conocimientos teóricos, técnicos, sino también en eso que llamamos soft skills, que ahora están muy de moda, vaya, gracias a que están muy de moda. ¿Qué habilidades son esas? Pues las he dicho hace un momento, estamos hablando de técnicas o de habilidades de liderazgo, de habilidades a la hora de relacionarte con los demás. Estamos hablando de ser personas resilientes, es decir, que no solamente sepan superar las adversidades o las dificultades, sino que además se crezcan con ellas, aprendan de ellas de una forma positiva. Estamos hablando de tener la capacidad de motivarse a sí mismo, de la automotivación interna. En fin, estamos hablando de una serie de habilidades, capacidades que se practican, que se quieren. Y la comunicación entraría también, la comunicación, ¿no? La comunicación, obviamente, comunicación verbal y no verbal. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Teresa, lo que discrepo a la hora de decir que es fácil. Yo creo que no todo vale para educar, porque al fin y al cabo, como un título que me viene a la cabeza de un libro de un compañero, Miguel Franco Murcia, que pone por título El amor no es suficiente, como título de su libro. Tiene que ver sobre la alimentación saludable. Muchas veces creemos que hacemos felices a nuestro hijo dándole una bolosina o dándole algo que en ese momento le puedo poner una tablet, la televisión, tenerlo toda la tarde jugando un videojuego y pensamos que estoy haciendo feliz en ese momento a mis hijos, ¿no? Todo lo contrario. O sea, a ningún padre se le ocurriría dejar a su hijo cruzar una autovía plagada de coches. Entonces, eso es un peligro. Pues, a veces educamos y no somos conscientes de esos peligros. Y ya no solo hablo como padre de dos niños, una niña de dos años y otro de seis, sino que hablo como educador, como docente profesional, que veo en el día a día cómo seguimos haciendo lo mismo de hace 100 años en el sistema educativo, ¿no? Debería haber una transformación realmente porque la sociedad ha cambiado, los niños cambian, las personas cambiamos y la educación debería también cambiar y actualizarse precisamente en la formación de esas habilidades que comentábamos, que son imprescindibles en el día a día. Además de esas habilidades que son totalmente transversales y que ayudan a que la educación sea más humanizada, que los niños terminen siendo adultos, sanos en todos los sentidos, mental, emocional, físicamente, también este sistema está preparando a los niños con una serie de competencias que a lo mejor no van a ser necesarias en un futuro profesional. O sea que ahí tocamos muchas cosas y está claro que necesitamos esa transformación, por eso hay muchas iniciativas como la tuya, Dani, de Teacher MBA, o este programa, o Teresa, con todas las formaciones que hace de gestión emocional a docentes, a familias también. Es fundamental que nos impliquemos y también desde aquí vuelvo a repetir, como en otros programas anteriores, esa llamada que hacemos desde este lugar a los padres, madres, docentes, o sea que se automotiven, que piensen que sí que hay un horizonte, aunque nos encontremos con muchas piedras por el camino, pero que sí que existe un horizonte porque somos personas y por suerte a lo largo de la historia de la humanidad pues hemos ido evolucionando y ganando muchas cosas. A veces somos muy negativos, pero yo tiendo a ser optimista y creo que podemos confiar en la naturaleza del ser humano. Hemos ganado derechos de la mujer, derechos humanos, derechos de los niños. Oye, pues también se puede cambiar la forma de educar. Y muchas veces hay que irnos a la etimología de las palabras. Es verdad que no os había dicho nada de la pregunta, y es una pregunta muy amplia que tiene muchas definiciones y creo que habéis dado ambos con la tecla. Y luego está la palabra autoridad, que está muy mal entendida en general y viene de la etimología del latín, que significa hacer crecer, impulsar. Impulsar el ser, además se va hacia el ser. Y es curioso cómo hemos ido a lo largo de la historia desvirtuando esa palabra, distorsionándola. Y ahora que vamos a entrar en los modelos, ahora os preguntaré sobre los modelos de enseñanza y de crianza, cuáles podrían ser los más necesarios en función de la idiosincrasia de cada niño. Pero la palabra autoridad, que la malentendemos, significa eso. Si los docentes y padres y madres nos planteamos cómo hago crecer a mi hijo, desde ahí ya tengo una autoridad. Entonces, vamos a entrar, aunque se mezclen las palabras, en esos modelos que el antiguo, lo que hemos mamado, nuestra fuente, ha sido el modelo autoritario, tanto en la crianza, en los coles, como en casa, que es lo que más abunda. ¿Cómo es ese modelo y a qué nos referimos? Ahora te cedo yo a ti. Venga. Vale. El modelo autoritario, como bien has dicho, Nieves, es un modelo que viene dado de cuando nosotras éramos pequeñas, hace poco, pero realmente la característica principal es que hay una alta exigencia y muy baja receptividad a lo que el niño necesita. Es decir, el padre, los padres, pues son los modelos, son los que imponen las normas, hay una disciplina rígida, no se discuten, no se debate en casa el porqué de esas normas o de esos límites, simplemente es una imposición de los estándares o los límites que los padres creen convenientes para que el niño crezca según su modelo. Lo de siempre, esto de cuando seas mayor comerás huevos, porque lo digo yo, la letra con sangre entra. Efectivamente. Esto es así porque sí y no me cuesta. Siempre desde un punto de vista, claro que los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero nadie les ha enseñado que hay otra forma. Desde el terreno docente, en el aula, del día a día, al final también se suele hacer esto así mucho y es la enseñanza que tradicionalmente hemos tenido siempre, que al final es una clase magistral, es una forma de enseñar expositiva, con, pues bueno, yo te voy a enseñar estos conocimientos y tú los tienes que memorizar. Entonces, claro, el protagonista aquí es el docente, cuando en educación lo que se trata es darle el protagonismo a quien realmente vas a enseñar, es decir, el epicentro debe ser el cerebro del niño, no del adulto, que es como se suele decir. En ese modelo, efectivamente, el protagonista es el adulto. Claro, entonces al final, por eso están saliendo ya por fin ese tipo de estilo de enseñanza donde el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno. El profesor sirve de guía, que de hecho algunas metodologías pues incluso ya no les llaman a esos docentes pues maestros, profesores, sino les llaman guías para enfatizar mucho más esa labor real del docente, que no en este caso sería imponer, como estábamos comentando. Menos mal que ya vemos un cambio, ya vemos una evolución también en la educación. Suerte ya empieza. ¿Cuáles son las consecuencias de estos niños y niñas que han vivido ese modelo educativo de la autoritario? Pues en muchos casos, bueno, hay dos, yo siempre digo que hay dos vías de escape de estos niños. Una es la rebeldía y la otra es la sumisión, que ya les sale, les saldrá por otro lado, por una parte emocional o somatizando pues toda esa rabia o esa frustración de no poder expresarse ni poder ser sus necesidades cubiertas. Entonces, claro, hemos salido, hemos salido de esa generación pues como hemos podido realmente, pero yo abogo más porque el ser es inteligente y realmente nos hemos adaptado. Hemos sabido adaptarnos y, bueno, el que más o el que menos pues hemos encontrado la forma de ese desarrollo personal que es lo que hablábamos antes de una forma u otra a través de de hacer cursos, de formarnos, de querer ser mejores y, bueno, hemos encontrado esa autorregulación pero si nos hubiéramos dejado llevar por por lo que esa educación nos provocaba pues yo desde luego sería una rebelde sin causa sigo siéndolo pero encubierta moderada estaría en otro sitio no sería aquí. Yo, por poner así un dato sobre la mesa es que, claro, las consecuencias al final la investigación no falla, ¿no? Los datos empíricos entonces, pues hay que verse mucho, ¿no? Ese sistema educativo poniendo sobre la mesa datos como por ejemplo el suicidio, ¿no? Que es la primera causa de muerte entre los adolescentes una cosa se pone los pelos de punta pero es que por cada suicidio hay, no sé si son 20 tentativas es decir, que podría ser aún peor en personas menores de 40 años también es la primera causa de muerte entonces no estamos hablando de pasar un mal rato o una depresión no, es que eso va asociado luego a esa dicha decisión ¿no? de quitarse la vida y la, también es muy habitual las adicciones las adicciones también son fruto de este sistema autoritario o este esta educación de crianza autoritaria ¿por qué? porque las reglas los límites no los han decidido ellos junto con los padres nunca han podido decidir yo muchas veces pregunto a los padres pero ¿les dejáis decidir cómo peinarse? ¿les dejáis decidir qué ropa ponerse? ¿les dejáis decidir si un día se van con unas deportivas bueno mi hija se fue en zapatillas un día y yo la chachi no fue a casa por los zapatos vaya se pasó todo el día en zapatillas ya no se le ha vuelto a olvidar zapatillas de casa de casa zapatillas de casa ¿por qué? porque se pueden se tienen que equivocar claro se tienen que porque para levantarte tienes que aprender a caerte es imprescindible en el ensayo horror se hablan de uno ingrediente neurocognitivo del aprendizaje donde tiene que haber curiosidad la curiosidad abre la puerta la atención y tiene que haber vivencia si no es vivencial el repasar el ensayo error también imprescindible para que haya aprendizaje lo que hablábamos de la definición de educar al final el niño tiene que aprender si es que incluso hay padres que yo los veo en los parques como pues claro es que deciden hasta cómo tienen que subir por la escalera del tobogán déjalo que decida eso que explore ¿no? claro del modelo autoritario parece que muchas veces desde esa rebeldía pues la siguiente generación los que han vivido la autoridad de los padres o de los docentes han dicho pues ahora voy a hacer yo todo lo contrario con mis hijos y se han ido pues eso a ese modelo de dejar hacer estando muy pendientes del sostén emocional pero también posicionándose como un instrumento de los hijos y a lo mejor cuando eran esos adultos pequeños y fueron instrumentos y funcionaba en base a lo que los docentes o padres querían pues ahora siguen siendo también los que están en el servicio de sus propios hijos ¿no? entonces ¿cuáles son las consecuencias? de ser parece como muy hippie ¿no? de los años 60-70 ¿no? de aquella época donde los padres decían venga no que los niños decidan que los niños tienen que tener libertad que hagan lo que quieran porque ellos solos sabrán y tienen que escucharse a sí mismos ¿cuáles son las consecuencias? ¿esto es bueno? ¿esto es malo? ¿cómo se hace aquí? vamos a ver volvemos otra vez a los límites en este caso pues no hay límites ¿por qué? porque los padres confían en que ellos se autorregulen pero los niños necesitan necesitan esos límites de una forma consensuada porque lógicamente como bien ha dicho Dani hay que dejar que ellos trepen solos que se quemen que se hagan rasguños lógicamente no les pasa dejar obviamente que crucen una carretera aplagada de coches ellos solos sin antes haberles enseñado cómo hacerlo pero tienes que tarde o temprano hacerlo entonces si no existen esos límites pues ellos no van a saber luego decidir qué es lo que es bueno o malo para ellos por lo tanto bueno también trasladándolo a las aulas estamos hablando de niños que en las aulas lógicamente se enfadan antes ¿por qué? porque esos padres atienden rápidamente las demandas de sus hijos esa impaciencia innata que tienen los niños y adolescentes del yo, yo, yo y después si cabe algo para mí pues lógicamente está fomentada por los docentes en su caso o los padres entonces claro esos niños se frustran rápido se enfadan rápido ¿y la vida real? es como luego la vida luego te pone en tu sitio sí o sí pero no hay que dar lugar a eso yo subrayo la palabra límite es que es importantísima la sociedad hay unas normas hay que cumplirlas hay que ir a 120 km por hora por la autovía hay que o sea el respeto la responsabilidad la autonomía son palabras donde ahí hay que trasladarlas tanto al contexto escolar como al aula porque no basta con enseñar unos contenidos curriculares sí pero si el alumno te está faltando el respeto continuamente no tiene autonomía no tiene esa responsabilidad que hoy día también estamos viviendo tan necesaria en la sociedad hablas de esa necesidad de aprender a controlar impulsos si es que todo va de la mano al final los primeros años de vida son fundamentales en el desarrollo cognitivo hay tres funciones ejecutivas que suelen decir los neurocientíficos que son las más importantes y una de ellas es el control inhibitorio aprender a controlar esos impulsos fundamental luego está la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva pero bueno estamos hablando del control inhibitorio pues como la directora de la orquesta musical si no tiene esas tres patas de la mesa bien fuertes asentadas pues claro eso se enseña y se enseña pues poniendo límites y también dando autonomía y sabiendo este niño la capacidad de frustración es que hay que decir no a los niños de vez en cuando hay que decir no claro con cariño con amabilidad explicándoles bien en el caso de las altas capacidades hay que explicarlo todo muy bien claro y hay que razonarles ahora iremos ahí una vez que diferencias a todas las personas en general incluso a los propios adultos a veces se nos dicen no no porque no y ponías algunos ejemplos de frases vulgares que utilizamos a veces en el argot de la calle pues en educación es que hay que explicar por qué no se hace así las consecuencias que eso puede tener igual que cuando mi hijo por ejemplo ahora quiere ir en manga corta y hace 10 grados de temperatura e intento explicar que va a pasar frío que va a resfriarse pero a lo mejor decide ir en manga corta bueno pues va a coger quizá un constipado pero eso le va a servir para que cuando el próximo día yo le insista en ponerse la chaqueta pues seguramente ni se lo tendré que decir ya conocerás lo hará él de forma autónoma claro que por cierto y perdona que se me olvidaba que importante lo que has dicho también saber distinguir entre el riesgo y el peligro que no es lo mismo educar en el riesgo eso es bueno pero no es peligroso si caes de un árbol que estás trepando no vas a matarte pero si te caes por un precipicio ahí sí entonces hay ciertos límites que hay que saber dónde está ese riesgo o dónde está el peligro y como padre poner el límite es exactamente en el peligro sí yo creo que es fundamental discernir ahora tenemos la oportunidad en este espacio para discernir bien este tipo de palabras de conceptos y de ideas porque muchas veces hablamos de eso de un modelo autoritario no pero a lo mejor tiene algunas virtudes como es el tema de rescatar los límites y entender qué verdaderamente significa autoridad pero entender también qué significan los límites y las normas que no están por una imposición para un civismo sin más sin un sentido sino que en realidad se ponen para no por control sino por seguridad y los límites y las normas tienen que construirse por la seguridad por velar por la seguridad de los niños y también de los adultos como sociedad y eso si los padres o docentes también marcamos las normas y los límites dentro de nuestros espacios desde esa intención nos queda mucho más claro y más tranquilos porque es por el bien de ellos también discerniendo como habéis dicho entre peligro y riesgo y para eso muchas veces es fácil y difícil la educación pues depende en algunos momentos resultará más fácil pero tiene la complejidad de pararnos a reflexionar y a valorar todas las consecuencias de cada decisión que tomemos nosotros como adultos que tenemos la responsabilidad de nuestros hijos en las manos a ver yo ahí distingo también hay que rescatar la autoridad pero desde el entendimiento es decir el sistema autoritario autocrático entiende que hay que castigar es punitivo y esas normas las hace cumplir a través del castigo cosa que está demostrado que no es funcional pero realmente la autoridad es necesaria ¿cómo se hace entonces? pues haciendo entender que esas normas son necesarias consensuando con tus hijos con el aula esas normas y que ellos entiendan que son necesarias para funcionar y poder trabajar juntos en educación en educación hablamos del contrato didáctico que es imprescindible para tener esto en cuenta en el contexto familiar pues porque no también llegar a ese consenso con los hijos en esas reuniones semanales que se deberían hacer por muy pequeños que sean nuestros hijos lo van a entender y al final lo voy a entroncar seguro por un tema que va a salir luego casi seguro la disciplina positiva qué importante es hacerle ver que esos límites pues no tienen por qué ser negativos o castigos vamos a darle la vuelta y decir bueno no es que no puedas hacer esto no es que hay que respetar a las plantas hay que respetarlas entonces si el niño está rompiendo las hojas pues no es decirle no puede romper las hojas de la planta pero el niño tiene que entender que hay que respetar la naturaleza ese es un límite y en positivo no hace falta castigar y entenderlo así también educación transversal en solidaridad en trabajar por un bien común por un objetivo de cuidar la naturaleza o de cuidar el sistema el sistema familiar muchas veces es verdad que bueno cuando somos madres o padres o docentes estamos ahí metidos y preocupados por lo menos a mí como madre me preocupa mucho la educación y ser una buena madre siempre desde mi buena intención como todos pero a veces parece que nos exigimos mucho también es como queremos hacerlo perfecto y eso es imposible también hay que aceptar que somos humanos que tenemos nuestras limitaciones o nuestras circunstancias tenemos que convivir con eso y bueno y adaptar también nuestra educación nuestro acompañamiento a nuestros hijos desde desde cómo estamos yo apuesto siempre por buscar ese autoconocimiento mantener el equilibrio en todos los sentidos de uno mismo desde el autocuidado porque las madres además que son muy entregadas y lo damos todo pues también empezar por cuidarnos a nosotras mismas porque desde ese lugar es cuando podremos dar un cuidado y un sostén de calidad y los padres también buscando el tiempo de calidad a veces no es una cuestión de pasar más tiempo sino un tiempo bueno y de calidad de presencia total con nuestros hijos y desde ahí cómo podemos quitando la autoexigencia pero sí preguntándonos cómo podemos mejorar cuál es realmente la educación o el estilo educativo que mejor funciona para los niños también entendiendo que hay una gran diversidad que cada niño es un mundo que tiene sus historias sus capacidades cualidades sus talentos su particularidad cómo adaptamos poniendo al cerebro y al niño en el centro de la atención pues siendo como ha dicho antes Tani guías y qué bueno es que nos vean equivocarnos y reconocer que nos equivocamos si algo repito hasta la saciedad siempre es que no tenemos que ser perfectos no tenemos que ser padres perfectos eso sí tenemos que ser padres con una mente abierta padres que estén abiertos a pedir ayuda a confiar en personas que sí que saben de un área determinada y preguntar ya está o buscar información junto a tu hijo pues mira cariño ahora mismo no te puedo resolver esto pero vamos a buscarlo juntos no pasa nada o mira hoy mamá está muy cansada no puedo hacerte la cena que a ti te gustaría te apañas con esto y otro día que no pasa nada no pasa nada no hay que no hay que estar porque es que realmente es el ejemplo que les estamos dando y luego nos quejamos que es que nos exigen nos exigen o simplemente no admiten que nos equivoquemos ni admiten ellos equivocarse ni admiten claro es que se trata de que ellos imitan es que son espejos de nosotros mismos entonces simplemente tenemos que ver cómo cómo reaccionan nuestros hijos para ver cómo cómo somos o cómo lo hacemos con ellos hay una frase que resume lo que estamos hablando que al final es que es la realidad que es pues el mejor aprendizaje es el ejemplo o sea tanto en casa como en el contexto escolar o sea al final también yo también he tenido padres en las tutorías que al final le estás diciendo una serie de cuestiones que pasan en clase y claro nada más que viendo quizá el comportamiento del padre ante esa llamada telefónica o esa reunión pues dice creo que hay que empezar a trabajar con los padres e incluso en familia ¿no? yéndome al contexto familiar pues como hay niños pues que tienen mucho sobrepeso mucho sedentarismo hábitos que no son saludables y claro al final si tiras un poquito de la cuela te das cuenta que lo que pasa es que en casa no tienen esos hábitos que sabemos que son saludables y con respecto a lo que se preguntaba también que decíamos a ver yo me tiro siempre a mi terreno ¿no? de la ciencia ¿no? ¿qué es lo que nos dice la ciencia? si es que ya está muy investigado ya hay muchísima literatura científica claro entonces pues decir pues lo que sabemos que funciona pues si el ejemplo es el mejor aprendizaje pues hay que empezar por el autocuidado ¿cómo voy a enseñar yo como docente que mis alumnos sean creativos si yo no me estoy entrenando a ser creativo? ¿o cómo voy a enseñar a tener esa educación emocional o inteligencia o habilidades sociales que va todo al final de la mano si yo no las tengo? hay que trabajarlo esto quizás pues claro es un tema que da para mucho hablar tendríamos que empezar a cambiar el sistema de la universidad el sistema educativo empezar por los cimientos y hombre yo soy optimista tú también lo decías Nieves poco a poco pues creo que estamos dando pocos pequeños pasos y dentro de una década pues quién sabe ojalá que ya se hayan conseguido pues confiemos en que sí de momento vamos a leer ahí para el cerebro el hemisferio derecho un poema de Calix y Gran bueno Dani tú igual tienes claro es que lo de hemisferio derecho izquierdo es como un neuromito que yo lo tengo ahí es un neuromito al final todo el cerebro funciona en su conjunto holísticamente bueno pues para esa parte más emocional del cerebro y esa parte también más intuitiva y más espiritual que no tiene tanto que ver con el intelecto o con los datos y la parte científica sino con el otro lado y es un poema de Calix y Gran que versa sobre la enseñanza y dice así entonces un profesor dijo háblanos de la enseñanza y él dijo ningún hombre podrá revelaros nada que no esté ya medio adormecido en el alba de vuestro conocimiento el maestro que pasea a la sombra del templo entre sus discípulos nada da de su sabiduría de su fe y de su amor si es verdaderamente sabio no os invitará a entrar en la mansión de su saber sino más bien os conducirá al umbral de vuestro propio espíritu el astrónomo podrá hablaros de su comprensión del espacio pero no podrá daros su comprensión el músico podrá cantar para vosotros la melodía que existe en todo el espacio mas no podrá daros el oído que capta el ritmo ni la voz que le hace eco y el conocedor de la ciencia de los números podrá hablaros del mundo de los pesos y de las medidas pero no podrá conduciros hasta él porque la visión de un hombre no presta sus alas a otro hombre que bonita que chulo y que bien resume lo que estamos hablando que la has elegido muy bien y te felicito realmente lo hemos hablado antes que yo puedo contarte con todo lujo de detalles un viaje que he hecho a un sitio precioso pero realmente hasta que uno no va allí y lo vive no sabes lo que es estar allí y saborear la comida oler los aromas que impregnan toda la ciudad o el campo lo vivencial si es que al final se sabe ya desde hace muchos años que la práctica cuando se dice en la universidad ahora tocan las prácticas y eso es como lo que más recuerda al final una clase magistral no la recuerda eso ya se sabe desde hace años pero lo que hay que hacer es que haya muchas más prácticas y menos de lo otro y ahí entran en juego también los sentidos o sea hay unas rutas cerebrales que al final es como una carretera cuantas más veces pase esa información por esa carretera pues al final el camino va a ser más directo hacia ese aprendizaje o a ese recuerdo que es lo que no queremos olvidar entonces cuanto más sentido haya no solamente el visual y el auditivo sino vivencial el olor el aprendizaje significativo la práctica ahí es donde entra en juego también ¿cuáles son esos ingredientes para para captar la atención de los niños para que ellos se motiven mantengan la curiosidad cierta? al final lo que le gusta al cerebro de cualquier persona esos ingredientes al final también después de la literatura científica leerlos pues hay algunos docentes educadores científicos que estamos pues eso poniéndole nombre y decir bueno para que haya aprendizaje que duda cabe que hay que generar primero curiosidad porque la curiosidad abre la puerta de la atención ya lo dice en su libro Francisco Mora Teruel nuevo científico pues muy conocido en nuestro país y en todo el mundo entonces al final si no generas curiosidad no captas la atención de tus alumnos eso para empezar luego la parte vivencial los sentidos pero hay otro ingrediente que es fundamental y es la alegría la alegría o sea estar en un contexto agradable feliz divertirse en clase o en el hogar con tus padres hacer actividades divertidas y a lo mejor le estás enseñando algo que es muy importante para que lo aprenda pero a través del juego la alegría el juego es una de las herramientas pero no solamente en la edad infantil y en la edad adulta se habla de gamificación ya incluso en la empresa para que lo fidelizar a los propios trabajadores e incluso a los clientes pero bueno yendo a esos ingredientes luego está el ensayo y el error es decir repasar equivocarse equivocarse y cuantas más veces te equivoques lo vas a aprender mejor ahora si le pones un examen final donde el alumno si se equivoca pues va a suspender no hay aprendizaje ahí tienes que hacer juegos dinámicas luego la sorpresa también le encanta yo es que podría decir pero son cosas que todos sabemos y decimos si no estás diciéndonos nada Daniel o sea es algo que sabemos pues ¿por qué no lo hacemos? también poner palabras ¿no? y reflexionar alguien ya ha reflexionado sobre eso y a lo mejor podemos saberlo conocerlo intuitivamente pero el decir oye es que es esto esto y esto aparte que con neuroimagen todo esto se ha investigado con electroencefalogramas con TAC con resonancia magnética o sea con neuroimagen que te dice lo que está pasando en el cerebro ante eso ya no puede haber detractores para mí un ingrediente yo como formadora ¿no? que me he dado cuenta también porque empecé a dar clases y eran unas clases muy particulares con 22 años ya daba clases de yoga y requería que estuviera muy atenta al lenguaje no verbal de mis alumnos y me fui dando cuenta de sus estados emocionales a través del cuerpo y fui desarrollando esa lectura y a interpretar también el lenguaje no verbal para poder mejorar y afinar más en mis intervenciones como docente y lo que me di cuenta es que las personas entraban mucho más y les transformaban muchas más las clases no solo de yoga sino luego de todo lo demás que he ido impartiendo cuando conectaba con ellos cuando primero me ponía en el lugar de ellos era como despierta tus neuronas espejo empatiza con las personas que tienes delante conecta con sus necesidades intenta ponerte en su lugar de una manera ecuánime no soltando como mi marco de referencia mis creencias mis paradigmas e intentando empatizar genuinamente con ellos y desde ese lugar yo siento que fluyen no solo la comunicación sino la información las personas se sienten que has empatizado conmigo pues ahora te escucho a ti ahí entra así es como te la ganas no hay otra que nuestra audiencia también que sepáis que estamos intentando conectar con vosotros también ponernos ejemplos prácticos para conectar con vosotros es que ahí entra el neurotransmisor la oxitocina que es la hormona del vínculo y que al final es que se sabe si hay vínculo entre profesor alumno pues igual entre los padres es que hay alumnos hijos que están como muy desconectados de sus propios padres y incluso los vemos en los parques yo estoy ahora mismo que en mi segunda casa a los parques y al final pues ves como incluso a la hora de dirigirse unos padres a sus hijos pues no existe esa conexión que debería haber pero en el contexto educativo ahí hay un distanciamiento que a veces hasta hace muy pocos años todavía había tarimas en los colegios y en los institutos ahora ya las han quitado pero todavía no se genera ese vínculo que debe haber entre profesor y alumno porque no puede haber una buena relación ¿no? y volviendo a cómo has empezado tú la intervención yo siempre digo lo mismo y es que es necesario preservar esa inquietud por el aprendizaje yo igual barro para lo mío y en altas capacidades los padres siempre están muy preocupados por la cuestión cognitiva cuando en edades tempranas lo que hay que estimular sobre todo porque el rendimiento académico es lo de menos realmente cuando un niño pues está en primaria hay que inculcarles un poquito el hábito del esfuerzo el estudio etcétera pero es el menor de los problemas lo que se está matando realmente es esa inquietud ese pensamiento creativo ese pensamiento divergente esa capacidad que tienen cualquier niño pero no estas capacidades es algo que es que es superior a ellos nacen con una con una inquietud motora inquietud cognitiva inquietud emocional una hipersensibilidad sensorial hablas de los sentidos impresionante por lo tanto hay que estimular continuamente esos cerebros esas mentes para que quieran buscar quieran conocer quieran aprender y lo triste que se están dando pasos como tú has dicho también pero realmente de momento lo que nos encontramos son niños que a los 8 o 9 años ya están empezando a estar desmotivados fíjate que te voy a decir esta frase que no es mía que es de Ken Robinson uno de los pedagogos que también ha salido sobre la mesa antes de empezar que dice que las escuelas matan la creatividad ese cerebro que tiene el niño cuando entra al colegio parece como que tiene que estar sentado en una mesa tiene que estar haciendo una ficha la flor hay que colorearla del color que te dice el maestro son ejemplos muy sangrantes pero aún lo hay que salen en facebook o en instagram salen las típicas hojas de examen que hay niños que responden de una forma muy original que tú dices joder si es que yo daría por válida la respuesta claro porque realmente está contestando a la pregunta de otra forma quizás no le das el punto entero pero chico hay que valorar también la creatividad pero parece que es que estamos dando aquí pautas que son difíciles de llevar a cabo pero es que si se llevan al aula realmente ese pensamiento divergente es tan fácil y tan beneficioso para todos los niños el decir venga a ver como resolvemos esto propuestas o como como queréis que estudiemos esta asignatura propuestas por muy locas que sean porque realmente la creatividad es eso atreverte a claro y ensayar salir de esa zona de confort exacto es como este típico es cierto que hay como un currículo que hay que seguir y claro yo también miro un poco esa parte necesaria en una normativa que hay que seguir pero es que se puede hacer tantas cosas y fomentar tanto esa creatividad de la que estamos hablando o las habilidades sociales y siguiendo el currículum porque hay docentes que lo hacemos porque no se se puede hacer se puede hacer y lo que al final tenemos que educar es a personas que van a vivir en el futuro y se sabe también por muchísimos expertos que hay como el 50% de trabajos que aún no están inventados entonces tenemos que darle las herramientas y cuanto más las trabajemos en el aula y mejor y la capacidad de adaptación al cambio porque venimos de un modelo económico donde la persona estudiaba una carrera empezaba a trabajar en eso y toda la vida dedicándose 40 años dedicándose a lo mismo y ahora mismo actualmente ya estamos viendo como las exigencias sociales y económicas son que reinventate cada dos por tres entonces un adulto que cuando lleguen nuestros niños a los 50 años y no tienen capacidad para adaptarse a los cambios a las exigencias nuevas sociales y ambientales pues ostras ahí puede haber mucho sufrimiento vamos a prepararlos ya lo que estamos viviendo en la actualidad ya lo estamos viviendo ya lo estamos viviendo por ejemplo y también la cultura del fracaso que aquí está tan mal vista en Estados Unidos es todo lo contrario en Estados Unidos primero están acostumbradísimos a cambiar de vivienda de estado que aquí es como si nos fuéramos a Francia a Alemania pues están acostumbradísimos a cambiar de trabajo a cambiar de vida totalmente aquí sin embargo bueno y en MIT por ejemplo en la MIT en Massachusetts ¿sabéis no? sí allí de transformación digital sí exactamente es una escuela de élite bueno pues allí te preguntan realmente cuántas veces has fracasado si has estado trabajando mientras has estado estudiando qué capacidades tienes de transformación y se premia se premia ese fracaso ¿por qué? porque si estás aquí es porque has superado todos esos fracasos fíjate que hace poco leí el libro de Jeff Bezos el fundador de Amazon y dice que Amazon es la empresa perfecta para fracasar y que él pues uno de los logros de su vida ha sido fracasar y el fracaso le ha llevado donde está hoy día lo dicen grandes líderes repiten mucho eso que se han equivocado mucho y casi dice de 10 negocios 9 han sido fracasos y este ya está hablábamos de esos ingredientes neurocognitivos ¿te acuerdas? que te decía ensayo error equivocarse equivocarse jugar equivocarse y no pasa nada al final considera el aprendizaje claro oye volviendo al tema de las altas capacidades porque me gustaría ver entre vosotros dos cuál es la diferencia entre un cerebro normotípico con uno con altas capacidades a la hora de ser educado ¿vale? de ser acompañado hombre depende de la edad hay cosas comunes pero empezando pero realmente por ejemplo a nivel emocional no hay diferencia a nivel emocional a la hora de educar a un niño con altas capacidades un niño con inteligencia media está demostrado que emocionalmente son iguales ¿cuál es el matiz? el adulto es decir como existe esa disincronía en los niños con altas capacidades es decir que en las distintas áreas de desarrollo el área física el área emocional el social el cognitivo pues hay diferencias a la hora de desarrollarse temporales porque el cerebro madura a distintos ritmos entonces un niño por ejemplo de 8 años con altas capacidades a lo mejor tiene cognitivamente la capacidad de un niño de 10 o 12 años pero su cuerpo y emocionalmente o sea emocionalmente hablando son niños de 8 años incluso un poquito menos es decir ahí está el adulto el que tiene que comprender eso ¿por qué? porque claro tú lo oyes hablar de una forma muy avanzada le oyes razonar con una lógica aplastante una profundidad a la hora de expresarse que realmente muchas en muchas ocasiones te deja con la boca abierta pero luego te monta una pataleta luego tan pronto está eufórico como está llorando tan pronto se enfada porque se ha frustrado porque quiere construir algo y sus manos no dan para construir lo que quieren o están visualizando un proyecto o un yo que sé un razonamiento pero luego no son capaces de emocionalmente asimilarlo por lo tanto el adulto ahí es el responsable de darte cuenta de que son niños que son niños y que emocionalmente tienes que adaptarte a sus necesidades por lo tanto cognitivamente sí hay que darles todo el apoyo que necesitan pero es que emocionalmente lo que hablábamos lo que hagas para un niño con estas capacidades es totalmente extrapolable a los niños con inteligencia media de hecho es que la cognición y la emoción no se pueden separar eso van de la mano a nivel estructural yo también pues como barro para lo mío también pues claro de diferencia no hay ninguna ambos tendrán un hipocampo tendrán un sistema límbico tendrán un corteza prefrontal o sea tendrán el hipotálamo al final estructuralmente pues es igual pero el pensamiento arbóreo de unas altas capacidades donde las conexiones son más rápidas que es lo que ahora te quería comentar o sea al final también pero en cualquier persona sea de altas capacidades diagnosticado etiquetado por un experto o no porque hay altas capacidades que a lo mejor no están diagnosticadas y no están etiquetadas pues una alta capacidad en habilidad motriz también hay altas capacidades el cerebro también va a funcionar diferente que otro que tenga una pues a nivel cognitivo también sabemos que hay niños que tienen esas altas capacidades cognitivas pero motrizmente pues no tienen esa motricidad más fina que otros sí en definitiva es que al final entre dos cerebros hay diferencia una neurona es capaz de conectarse entre mil a diez mil veces o sea ya de por sí tenemos 86 mil millones de neuronas fíjate la diferencia entre tu cerebro el mío el de ella o sea ya nada más que la red neuronal si nos ponemos a hablar de genes pues ambos tenemos 20.300 genes del padre y 20.300 genes de la madre eso es así esa es la genética pero luego está el contexto la familia todo lo que tiene a ver con la epigenética que es lo que hace que ese cerebro funcione de una forma o de otra y que si ya genéticamente estás predispuesto a ser de altas capacidades pues si encima lo fomentas lo trabajas bien le incorporas la emoción le das esas habilidades sociales la creatividad y todo lo que estamos hablando aquí pues será un cerebro mucho más potente en altas capacidades es que hablamos de potencialidad es decir la alta capacidad no es más que un alto potencial en desarrollo es decir de aprendizaje en desarrollo creativo desarrollo de distintos talentos sea físico o sea matemático o sea creativo da igual pero si no se trabaja si eso no se estimula si no se desarrolla en todos los contextos pues se pierde y que importante también es detectar lo que no está tan altamente desarrollado y que se le pueda estimular lógicamente es fundamental bueno se nos acaba el tiempo es un placer hablar de todo esto y seguiremos en la próxima padres y madres maestros profesores docentes teachers motivados y desafiados ante el reto de una educación diferente que demandan nuestros peques os animamos a seguir creciendo y buscando el camino más coherente con el desarrollo de cada niño y hasta aquí nuestra aportación de hoy a este modelo de transformación y del sistema educativo que está aún en plena gestación un placer un placer desde RON Radio que quieres ser de mayor con Teresa Navarro muchísimas gracias Nieves Dani Navarro Gardoy muchas gracias y una servidora Nieves G por CEL hasta hasta la próxima adiós adiós Gracias y una servidora y una servidora Gracias por ver el video.